Bienvenidos a mi canal Suki Garden. Gracias a todos los suscriptores por el apoyo que le están dando al canal y también invito a los que están viéndolo por primera vez a que se suscriban, que me den sus recomendaciones o comentarios y sobre todo también que me den su aprobación con un like. Bueno, hoy vamos a ver esta cajita que al final había pedido unos esquejes en Amazon. Apenas llegué acá porque quedé con ganas de algunas plantas, entonces ya yo había visto en Amazon, pero me había ido a ver si podía traer yo, pero bueno, no conté con buena suerte para encontrar buenas plantas. Y bueno, elegí esta. Estos son esquejes que te que te venden sin raíz. Y bueno, ustedes saben que yo es primera vez que estoy excursionando este mundo de las suculentas. Siempre había tenido algunas, pero no tantas. Y bueno, ahora es que las cuido un poquito mejor porque las conozco más. Miren esta. Esto parece que es un jade. No sé cómo, pero mira, ve. Ya tienen días en viaje. Apenas llegaron ayer. Así que deben de tener como 5 o 7 días de estar cortadas. Y las pensaba sembrar. Me falta el enraizante. Como ya tienen tiempo y ya como ven, está seco el tallito donde las cortaron. Entonces voy a irlas sembrando aquí todas. Creo que eran 10. Mira, que están bien cuidaditas aquí a pesar de los días que tienen. Esta otra que tampoco sé cómo es. En verdad no sé cómo se llama ninguna. Porque todas, solo te dice que te venden 10 cortes, así dependiendo, ¿no? Escogí la menor cantidad porque es la primera vez que pido así. Esquejes que vengan de otro país, de Estados Unidos. Entonces, este, miren qué bonito. Este, no sé, en verdad no sé, pero se le cayó una hojita. Igual la voy a poner ahí. Miren esta. Wow, qué chiquita. Pero todas están ya secas. Esta le voy a quitar esta. Esta de amarilla. Y esta también para poderla poner ahí. Este, que sí sé que es un... ¿cómo se llama? Es una crásula. ¿Ven? ¡Qué hermosa! La pueden ver. Es hermosa. No sé cómo se llama, pero como sé que es una crásula, la voy a poner en un pote aparte. Ajá. Para ponerlo allá en mis potes de crásula. Ah, ya sé dónde. Voy a buscarla. Como ellas son, no son de sol. Bueno, esa tiene rojito. Acá les da un poquito de sol filtrado. Y las resguardo de la lluvia porque a ellas no les gusta el agua. Voy a ponerla en este. aquí. Aunque, a ver. Creo que sí. Porque ellas son de crecimiento lento. Y bueno, nada más estar pendiente del agua. A ver qué más hay aquí. Ahí ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta otra que no sé tampoco cómo es. Según ellos no venía ninguna repetida. Así que no sé. Esta se parece pero no sé cuál es. Ve. Aquí hay unas hojitas caídas que no van a servir porque ya están marchitas. Esta que también se parece a esta. Ay, no sé. Esta también parece que es parte de esa crásula. De esta, ¿ven? Otro. Este es el que voy a poner acá mejor porque es más chiquito. Y entonces, estas sí las voy a poner todas aquí. A ver qué más. Ya. Eran exactamente esas. De cuánto algodón trae. Pero es un algodón sintético. Bueno. déjenme ver cómo va el video. Bueno. Ya tengo aquí este enraizante que de todas maneras las voy a poner ahí. Eso lo aprendí con el canal de Suculentas Yayis. Ella sabe mucho de Suculentas y también de... Estoy viendo otro canal que es... Bueno. Ahora viene la parte del diseño de esto. Ah. Bueno. Creo que van a ser todas así en hilerita. A ver qué suerte tengo con esto. A ver si tengo suerte. Ajá. Como les decía. Y de otro canal que es... Mi Jardíncito. Ay, no. Lo voy a tener que escribir ahí. Porque... No me acuerdo. No me acuerdo y... Quería que ella sepa. Que estoy viendo su canal. Ay, qué lindo se ve esto con esto aquí. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Eh... Creo que había anotado el nombre. Pero ahora me... salí acá sin eso. Esto también estoy viendo que aquí como que no van a caber tantas. Bueno. La idea es que las quiero poner bien apretaditas. Bien apretaditas. No nomás son diez. Ay, no. Qué cosa con esto. Jejeje. Voy a ponerla más acá afuera. Aunque... Creo que estas que cuelgan... voy a ponerle su enraizante. Tienen algodón ahí. Y los de algodón. Voy a poner esta acá. Esta florecita. Es como una florecita. No se las enseñe. Es gordita. Oye. Ay, estuve... Anoche que... Me dio por venir acá afuera. Esto no le va a caer lluvia. Ni nada. No se va a mojar por... Quién sabe cuándo. Porque está el hongo que... Dios mío. Bueno. Me tenía muy desanimada. Pero bueno. Eh... Ajá. Dos chiquitas. Esta. Va a ir aquí. Aunque esta me gustaría ponerla allá. No. Vamos a ponerla aquí. Yo cambio mucho de opinión. Espérense. Creo que le voy a tener que quitar esta de aquí. Porque está muy... Muy abajo. Esta arandelita. Creo que esta también. Es como si uno metiera un... En un chuzo. Una... Una brocheta. Me recuerda a las brochetas. No quiere salir. Vamos a ponerle eso en resante. Y aquí ahora sí. Bueno. Esta que no... Hay otra igual. Pero... Quisiera una más verde. Más roja. Esta parece que es la misma. Bueno. Aquí no hay mucho. Porque sólo eran diez. Dos. Cuatro. Cinco. Las voy a poner en hilera. Esta gordita. Esta gordita. Esta gordita. Parece un... Un sedum. Esta la voy a poner acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eran ocho. Siete, ocho. Ah, eran ocho. Nueve con esa. Entonces faltó una. No sé. Es que esta se parece, pero... No sé si es la misma. Igual la voy a poner ahí. La voy a poner ahí porque... Este va a ser mi... Mi semillero de mis primeras... Suculentas en esqueje pedidas en el extranjero. Este mes, si Dios quiere... A mediados del 20, vamos a ir a Volcán. Al interior del país. A un vivero, que es donde compro las suculentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta es la ocho. Lo voy a quitar. Bueno, lo voy a dejar así. Lo voy a poner aquí en el centro, que son como florecitas. Y... Estas que están en buenas condiciones. Las voy a tirar. Ahí. Y esta. A ver cómo me va. Yo... La voy a poner por ahí. Aunque, ¿saben qué? Me he dado cuenta que la piedra Pómez... Sí, de verdad que es buena. Ya se me acabó, así que... En ese viaje voy a traer más para tener. Estas ya no, porque están ya feitas. Bueno, ahora siembro esa. Miren. Ay, lo tenía de espalda. No importa ahorita. Uy. Esta se está moviendo. Y debiera quedar apretadita. Hoy hice el video para mí. Miren, ¿ven? Esta se está moviendo mucho. Tiene apenas unas cuantas piedritas Pómez que tenía por ahí. Pero yo les voy a poner apenas esa. Vengo de allá. Y les vamos a comprar. Y les voy a mostrar el vivero y todo aquello. Va a ser un viaje interesante porque creo que me voy con mi mascota. Con mi Oreo y con el de mi hija. Vámonos aquí. Ay, si se mueve tanto. Lo arreglo y ve. Se cae. Es que creo que le voy a tener que sacar esa hoja. Esta, ¿verdad? Me la quiere dar. Igual le voy a poner ahí. Un raizante, ¿por qué? No quiero que me vaya a caer hongo ahí. Ese sustrato le puse carbón. También. Pero eso no les está valiendo. Lo que hay es que estoy viendo y es que no hay que mojarlas por nada de este mundo ahora que es invierno. Así que, me aseguré también de hacerle bastantes huecos a la parte de abajo. Ahora sí. Mírenme. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Denme su like. No se olviden. También de suscribirse. Para crecer mi canal. Chao. Que Dios me los bendiga.